Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan otros temas, Raquel Alvarado, madre de tres jóvenes de nacionalidad estadounidense que desaparecieron hace 15 días allá en Matamoros, Tamaulipas, responsabilizó a la presidenta municipal, bueno, pues justamente valga la redundancia de aquel municipio, Leticia Salazar, por estos hechos. Indicó que testigos le indicaron que uno de los hombres cercanos a la funcionaria tiene la camioneta que pertenece a su hijo. Pero aseguró que sus hijos fueron secuestrados el lunes 13 de octubre por elementos del grupo Hércules, el polémico grupo de seguridad creado por la alcaldesa de Matamoros, Norma Leticia Salazar Vázquez. Mi compañera Adela Micha platicó esta mañana con la señora Raquel Alvarado y esto fue lo que le dijo al respecto. Pues según son guardaespaldas de la señora Leticia Salazar, vicepresidenta de Matamoros, cuando levantaron a mis hijos andaban dos camionetas de la promoción de ella. Una amiga me lo contó, que andaban allí, cuando se levantaron a mis hijos, andaban dos trocadillas también de la señora Leticia Salazar y andaban también federales de camino. Y por cierto, Adela buscó a la presidenta municipal para entrevistarla y se negó categóricamente a tomarle la llamada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.